Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Misterios, pero hoy antes de empezar vamos a mandar un saludo enorme a Foskotar o como quiera que se pronuncie tu nombre, porque a partir de ahora y gracias a él tenemos una nueva intro, así que... ¡Dentro intro! Ahora ya sí, antes de empezar dejadme que le pegue un sorbito al café, porque ya sabéis que soy adicto al café, ¿verdad? Quería hablaros del misterio, de cuánto va a durar este misterio, de cuándo se va a acabar este misterio, porque desde mi último vídeo estáis todos pues muy alterados, ¿no? ¿Se acabó? No, señores, ¿hay misterio? La respuesta es sí, pero Rockstar nunca ha hecho misterios. Espero que entendáis lo que voy a decir, ¿vale? O sea, porque acabo de decir que sí que hay misterios, pero Rockstar nunca ha hecho misterios, aclárate. El término misterio se lo hemos dado nosotros, chicos, se lo ha dado la comunidad. Rockstar lo que hace son easter eggs, muchos easter eggs dentro del juego. No es que haga referencias a X cosas conspiranoicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso Rockstar lo ha hecho siempre. Y recordad que los antecedentes son muy importantes cuando estás investigando. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Rockstar desde siempre ha puesto por detrás del juego, digamos, su lado oscuro, temas sobre la economía, el capitalismo, la política, las sectas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una burla, una parodia, digamos, una caricaturización de la vida. Y eso lo han hecho siempre, desde hace muchos juegos. Pero Rockstar lo que hace es añadir a sus juegos easter eggs. ¿Qué easter eggs añade? Pues de todo tipo, chicos. Por ejemplo, el mural es un easter egg. El jetpack, y acabo de decir jetpack, vamos a hablar de ello, es otro easter egg. Cada ovni es un easter egg, etcétera, etcétera, etcétera. El juego está lleno de easter eggs, ¿vale? De hecho, hay easter eggs jugables, como puede ser la misión oculta del cadáver de las minas, por ejemplo. Vamos a hablar del jetpack. Chicos, lógicamente, uno de estos easter eggs es muy probable que tenga una recompensa física que podamos ver dentro del juego o que podamos tocar dentro del juego y usarla posiblemente. Puede que sea un jetpack. Nadie ha descartado que no haya un jetpack. Y de hecho, hay bastantes pruebas. Tenéis un vídeo de By Christian, creo que lo subió ayer, muy interesante sobre el tema jetpack. Yo también hablaré de ese tema y de cómo guiarnos hacia este jetpack a lo largo de la semana que viene. Y realmente hay muchos easter eggs, chicos. Y el canal va a seguir, yo voy a seguir investigando junto a todos vosotros, junto a la comunidad, para intentar sacarlos todos a la luz. De hecho, recuerdo que hace poquito Vibaracho habló de que había dos peyotes más. Uno de ellos te convierte en mono y nadie lo ha encontrado todavía. Chicos, el juego tiene muchísimas, muchísimas cosas todavía ocultas. Lógicamente, tenemos que esforzarnos. De hecho, estoy haciendo una excepción, como os habréis dado cuenta, porque en este canal, como sabéis, a la semana, aunque siempre hay algún vídeo de misterios, hay todo tipo de vídeos. Vlogs, otros juegos, simulación, la nueva serie del lado oscuro de los juegos. Hay muchas cosas. Y las estoy aplazando, chicos, porque el tema de misterios ahora mismo se está poniendo muy caliente. Hay muchísimas cosas nuevas, se están haciendo muchísimos avances, y eso, chicos, es muy importante. Y este vídeo lo hago para que quede claro que voy a seguir investigando, porque, aunque lo dije claramente en mi vídeo anterior de Descifrando el Mural, mucha gente en los comentarios decía, pero ¿vas a seguir investigando? Y digo, pero no lo he dicho en el vídeo, no me has escuchado, me ves a saltos, ¿qué pasa aquí? Sí, chicos, voy a seguir investigando. Por cierto, mañana voy a subir otro vídeo de misterios de GTA, y después ya no subiré vídeo de misterios de GTA hasta, por lo menos, el fin de semana siguiente, cuando tenga más tiempo. Y mañana vamos a hablar de la única película que realmente es una referencia completa a todo el juego, incluyendo Omega, incluyendo Marvin Thrill, incluyendo al tema Onarius, que alguien me preguntó. No sirvieron de nada, sirvieron de mucho. Sirvieron para asociar al mural con Epsilon. Si os parece poco, se afueron la prueba. Pero es que además hay más cosas que la relacionaría esta película y la de la cual vamos a hablar mañana. Porque ya tengo el vídeo preparado, lo tengo que terminar de editar, y me faltan unas escenas. Porque recordad que no es lo mismo sacar una escena de una película y decir, ¡ay, es que se parece a esto! Otra escena de otra película distinta, ¡ay, es que se parece a esto! Un videoclip, ¡ay, es que se parece a esto! A decir que una película entera se parece a un juego entero, que es lo que vamos a ver mañana en el canal con el vídeo que voy a hacer. Chicos, no me quiero liar más, espero que haya quedado todo claro, aunque un momento. Hay una cosa que tengo que deciros. No sé por qué hay un grupo de gente que tiene obsesión de que... By Christian95 y yo estamos enfrentados. Señores, vayan ustedes a mi playlist de vlogs y vean el que pone Madrid en la miniatura. Ahí nos fuimos de paseo en su coche. Somos amigos, somos compañeros, nos apoyamos mutuamente. De hecho, yo lo apoyo todo lo que puedo, él me apoya todo lo que puede. Y de hecho, este canal, al principio, cuando no me conocía ni mi madre en mi casa a la hora de comer, él habló de mí para que me conociera más gente. Y muchos me habéis conocido a través de él. Con lo cual, no, no estamos enfrentados, somos amigos. De hecho, podéis decirle en los comentarios, a ver si os atrevéis a decirle, ¡Cristian la chupa! Y eso. ¡Hala, chicos! Que me voy a tomar otro sobrito de café y ya nos vemos mañana con ese vídeo de misterios que os he prometido sobre esta película que toda la película tiene que ver con todo el juego y todo su misterio. ¡Hasta mañana! ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Quieres más vídeos como este? Suscríbete, dale al botón que es gratis. Si quieres, puedes darme tu apoyo dejándome un like, visitando mis redes sociales o, pues, si quieres incluso ayudar, puedes hacerlo a través de Patreon. También tenemos una tienda online muy chula con camisetas y tazas de café porque soy adicto al café. Así que nada, lo dicho, hasta el siguiente vídeo.